hola hola vamos a ver qué tal encontramos para carlos qué tal cómo estáis hola vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si lo encontramos ahí está la limitado qué pasa amigo cómo estás qué pasa y qué tal cómo va todo muy bien tú qué tal cómo estás muy bien en carretera pero bueno la gente esperando a este directo la verdad que tenía un montón un montón de preguntas y vamos a esperar un momento hay un montón de gente conectada ya pero voy a esperar un poquito más y empezamos si te parece vale en 30 segundos empezamos aquí que he recolectado todas las preguntas que bueno todas no porque era imposible pero más o menos en todas las que hemos pedido y lo que nos dé tiempo contestamos te parece no no encuentro a nadie mejor que tú para para contestar a todas estas preguntas la verdad ya sabes que que te sigo mucho que he aprendido muchísimo muchísimo de ti bueno aquí tengo además este último libro tuyo que es brutal pero brutal brutal la verdad que es el mejor libro que he leído yo creo de salud sin duda así que enhorabuena así que enhorabuena me faltan tres páginas para terminar y así facilísimo de leer ahí es donde ahí es donde ofrecemos el el secreto de la vida en esas últimas tres pues no bueno sí pero es muy interesante todo el libro la verdad y lo que y ya no es solamente lo que aprendes en el libro sino lo que dices tú no que luego dices el cómo ponerlo en en marcha o cómo ayudar a la gente a que empiece a a ponerse en marcha hacia la salud así que bueno si te parece voy a darles cuenta los comentarios para que sea más cómodo ahí está y ya tengo las preguntas aquí luego si se los activo un poco te presenta si quieres carlos preséntate un poco para que la gente bueno la mayoría de los que están aquí te conocen más tan demás que a mí porque el directo es para lo que es pero preséntate y si quieres presentar un poco el tu libro también sería interesante vale pues muchas gracias por ahí por la introducción y bueno básicamente mi trabajo ahora es un poco la divulgación científica a través de eso de comunicar libros tenemos una comunidad también donde comunicamos todo este tipo de ciencia y bueno también ahora mismo trabajo en el dirigiendo un poco el departamento de investigación del NutriDoctor Center en Miami y bueno tenemos junto con la Universidad de Florida State Global University una certificación en nutrición moderna en la que bueno imparto clases ahí junto con NutriYermo y Filugo y Fabiola y bueno nos dedicamos a esto ahora 100% y bueno lo que sí que tratamos es de acercar un poco la ciencia a la gente que sepan que no todo depende de la suerte o de los genes o todo eso sino que el estilo de vida frente a lo que nos quieren vender hoy en día es algo sumamente importante para mantener la salud y para estar saludables y mejorar el rendimiento así que bueno es básicamente a lo que nos dedicamos ahora yo quería decir bueno que por mi parte para contar un poco también cómo empecé a interesarme en todo esto yo al final pensaba que realmente me cuidaba que hacía las cosas bien porque al final es lo que ves yo siempre he tenido inquietudes por ello pero bueno llegaba la información que llegaba que es la que está mucho más fácil de acceder pero en 2016 me detectaron melanoma en la espalda y bueno pues con 26 años si no me equivoco era un poco no sé no me cuadraba el supuestamente el estar cuidándome tanto que mis heitas, mis padres no hayan tenido ni un problema de esos yo no encontraba el sentido a eso y bueno a partir de ahí empecé a leer un montón de cosas bueno conocí también al equipo Regenera del que he aprendido muchísimo bueno pues Marcos, la ita de Marcos Llorente Paco fue el primero también Endica Montiel y poco a poco vas llegando a gente pues también de Filugo Nutriyermo que le sigo mucho en redes también y llegué a ti y la verdad que bueno ha sido un paso más aún porque de primeras siempre piensas solamente en la alimentación y en la alimentación me refiero a la comida y no te das cuenta que incluso por encima de ello hay cosas mucho más importantes que por una cosa u otra es muy difícil llegar a esa información entonces bueno si te parece ya empezamos con las preguntas y vas respondiendo tú y te vamos escuchando me interesa mucho perfecto pues voy a empezar a ver que tengo por aquí vamos a ver vamos a ver Carlos ¿por qué crees que toda esta información que das en tu libre no la recomiendan los médicos o es más fácil de llegar? bueno eso es siempre un poco lo que todo el mundo nos dice que si esto fuera tan fácil o si sostener la salud o no tener cáncer o todo este tipo de enfermedades que nos llegan esto ya habría salido ya se sabría y realmente yo creo que no porque hay siempre una industria detrás que no gana dinero de hecho lo pierde y bastante si tú estás sano y si tú estás saludable entonces a veces te dicen joder menuda conspiración como teoría de la conspiración pero si yo tengo una empresa cuyo beneficio depende de que tú estés enfermo es bastante complicado que esto circule por ahí de hecho nosotros conocemos casos personales de grandes científicos, médicos y nos cuentan y también es entendible porque ellos son contratados por las grandes industrias para diseñar fármacos que por ejemplo en el caso de Thomas Eifried que este fue el primero quizás que me llamó la atención el tipo iba muy bien dirigido para encontrar una solución al cáncer y bueno rápidamente en cuanto avanzó mucho la cosa pues dijeron joder entendemos que esto sea muy importante tampoco es que sea una conspiración pero es que nosotros no o sea no queremos basarnos en lo que tú nos estás contando para solucionar el cáncer nosotros queremos somos una empresa farmacéutica y queremos encontrar algo que podamos vender y que eso eso puedes hacerlo tú por tu cuenta entonces rápidamente cuando es algo que es natural que no necesita que no necesita de un fármaco o de una patente pues rápidamente nadie pone el dinero ahí entonces claro este hombre se vio forzado pues a autofinanciarse a hacer lo que pueda pero esto es realmente complicado entonces no es una conspiración es simplemente que no interesa si yo pongo el dinero yo voy a poner el dinero en algo que me obtenga un beneficio ya no entramos ni siquiera que sea una maldad global sino simplemente eso que no interesa poner el dinero y todas estas investigaciones y estos estudios a grandes escalas que tengan cierto significado después para la población consumen muchos recursos mucho dinero y nadie va a poner dinero en algo que es gratis por ejemplo entonces por eso esto no llega al gran público y luego desgraciadamente también están lo que ellos mismos nosotros lo hemos encontrado en varios papers varios artículos científicos lo que ellos mismos llaman useful idiots en inglés que son los tontos útiles digamos que son las personas que no ganan dinero a través de la farmacéutica y nada y defienden acérrimamente y critican todo lo que nosotros estamos diciendo de la conexión con la naturaleza y todo eso que explicamos ahí en el libro de Supervivir realmente es todo mucho más sencillo y cuando aplicamos la lógica y eso es lo que nosotros tratamos de explicar cuando aplicas la lógica en algo la gente lo entiende de repente y por eso tiene tanto tanta llamada el mensaje que lanzamos porque lo experimentas y dices tú cómo es posible que llevo toda la vida jodido y tal y ahora en dos semanas pues mi salud haya ido así cuando hasta ahora solo iba boca abajo eso es a mí realmente es lo que me ha enganchado el comprobarlo por mí mismo es más mis aitas mis padres llevan pues 65 años haciendo las cosas como creían que estaba bien o como te dicen de hacerlas y realmente los dos últimos años tres ya desde la pandemia que bueno que empezaron a leer a leeros y a escucharos y la verdad que bueno que tan solo con hacerse los análisis se ve el cambio que han pegado a diario se patean tres horas todas las mañanas caminando están mejor que nunca además pero bueno pero porque te dicen ellos que sus sensaciones son esas no es que no solamente por los análisis sino por las sensaciones que tienen ellos ellos lo que lo que dicen sabes a mí me parece lo más interesante comprobarlo por ti mismo yo siempre digo bueno compruébalo yo no digo que esto sea algo que haya que hacerlo sí o sí tú compróbalo a ver cómo te sientes y ya está justamente eso no pretendemos tener razón ni nada simplemente lanzamos una verdad alternativa o una idea alternativa que a veces puede no ser verdad en algunos casos no sé pero tú experimentas esto o sea tú experimentas lo que te dicen experimentas lo que hoy es después y lo que decimos nosotros y al final tú mismo sacas las conclusiones no es cuestión de siquiera es cuestión de experimentar eso es lo más interesante de todo seguimos a ver me pregunta además que ha sido papi hace poco así que no pregunta guay consejos para el tema biorritmos con los bebés a ver el tema de los bebés yo que tengo uno también y tú también reciente la verdad es que es un tema más complicado porque los bebés en el seno materno ya tienen sus propios ritmos cercadianos que son completamente diferentes a cuando salen fuera y cuando salen fuera se empiezan a construir y tarda un tiempo en construirse esos relojes cercadianos esos biorritmos entonces al principio es difícil para todo el mundo y ahí hay poca cosa que hacer tampoco pasa nada la naturaleza lo tiene todo previsto siempre tampoco pasa nada porque uno pierde los ritmos cercadianos o no duerma también el dormir que es un poco lo que te altera todo este patrón si no duermes por la noche pues tiendes a dormir por el día entonces ya desajustas todas las señales cercadianas esto sí que no está pensado la naturaleza si te fijas durante 3.500 millones de años que lleva la vida en la tierra fue totalmente imposible el escapar de lo que es la luz solar la luz natural la gente piensa que vivíamos en cuevas pero bueno imagino que solo unos pocos afortunados vivían en cuevas la mayor parte de la gente pues si vas de un lado para otro no encuentras nada más que el refugio a plena luz o te echas bajo un sitio cualquiera que haya ido un poco de aventura por la montaña y demás y se haya quedado dormir fuera pues lo podrás saber que no siempre encuentras un sitio donde meterte y con las especies animales lo mismo los leones no se meten en cuevas para dormir ni nada siempre están ahí en la hierba puestos o donde sea que estén y claro tú cuando cuando si tienes un bebé en los tiempos remotos en los tiempos ancestrales pues siempre vas a estar conectado a la luz natural que es el principal sincronizador de nuestro ritmo circadiano ahora no ahora te metes en casa y si no dormiste por la noche pues despiertas a las 10 de la mañana o a las 11 cuando ya el sol ya salió y te rige un poco la luz artificial que hay dentro de casa y eso es por lo que nos cuesta tanto adaptarnos al final a esos ritmos circadianos así que simplemente es eso intentar llevarlo lo mejor posible y saber también que la literatura muestra que si uno tiene los ritmos circadianos destruidos en tan solo dos días de ir a la acampada con fuego y tienda de campaña y eso al monte se soluciona de hecho hay un par de estudios que muestran esto claramente y las personas que están más jodidas con 10 días ya tienen los ritmos circadianos resueltos otra vez entonces bueno simplemente es eso seguir aplicando todos estos consejos y ir tirando como uno puede no hay más es más yo en el libro he leído que esa es la A de la salud lo más importante el guiarte por la luz del día al final no es ponerte a luz artificial y guiarte eso para comer pues se come de día y el resto ya es para que tu cuerpo se está preparando para el descanso y para descansar al final un poco a modo general sería así por lo que he leído y obviamente pues cambia un poco de verano que tenemos más horas de luz a invierno en invierno pues sería la última la última ingesta de comida hacerla bastante antes yo ahora por ejemplo estoy haciendo sobre las 5 y cuarto 5 y media normalmente que todavía hay luz y que es una de las últimas cosas que he implementado y un poco a modo general sería eso claro porque si nosotros la vida en general esto es algo que la gente no sabe con frecuencia pero el estado fundamental o el estado original de la vida es el estado durmiendo digamos si hay un estado despierto y un estado durmiendo la vida evolucionó al principio en el estado inactivo completamente hibernando con el tiempo pues se fue perfeccionando la posibilidad de generar más energía cuando las mitocondrias empezaron a formar parte de la vida y los organismos vivos empezaron a buscar comida y entonces el estado despierto digamos evolucionó quizás un mayor estado de conciencia que el dormido y ahora tenemos dos estados pero el inicial el por defecto es el estado durmiendo o sea durmiendo cuando estás durmiendo entonces tenemos que tener en cuenta siempre estas dos cosas que estamos regidos por la luz solar cuando estamos cuando ese día nosotros activamos nuestros genes de una forma muy particular que nos lleva pues eso a los picos de cognición la temperatura corporal más elevada al contrario de la noche que se alcanzará más baja tenemos el metabolismo los genes que metabolizan la comida preparados podemos tener la presión arterial es mayor que por la noche con lo cual podemos hacer más ejercicio físico y rendir más todo esto está además bien regido a lo largo del día y esto lo rige tanto la temperatura ambiente que es el segundo y principal y a lo mejor a veces el primero sobre todo en lugares donde el sol no es fuerte como en las latitudes muy al norte o al sur muy altas ahí incluso es el frío y la oscuridad lo que rigen más los ritmos circadianos que la propia luz entonces el tercero sería la comida que nosotros pensamos que la comida podría ser el segundo pero incluso el frío es un patrón circadiano muy fuerte lo que se llama Zedheber que es la palabra que se usa como sincronizador de nuestro ritmo circadianos y tenemos que tener en cuenta eso precisamente que todo esto que estamos hablando es muy importante tú no puedes hacer que tu cuerpo haga procesos del día durante la noche no puedes alargar el día que es lo que estamos haciendo con la luz artificial tú no te puedes meter a las 12 de la noche a la 1 de la noche comiendo por ejemplo que es lo que hacíamos siempre toda la vida salías por la noche y bebías alcohol que al final son son productos que nuestro cuerpo usa para hacer energía y comías por ahí en cualquier sitio que pillabas y todo eso y eso es un poco lo que está destruyendo completamente la salud de la gente que no respetamos el estado por defecto que es el estado del sueño y ese está resido por la oscuridad y ahí está la mayor parte de los problemas de la gente respecto a esto me viene genial además porque mucha gente a mí me pregunta el tema de cuántas horas hay uno cuándo lo hace y yo realmente ahora bueno pues antes como no me guiaba todavía por el tema de la luz solar yo lo que hacía era pues se me hacía más fácil hacer la cena que la hacía más tarde y luego hacía el ayuno durante la mañana ahora con esto como tú has dicho la importancia lo primero que hago es salir y que es ponerme a la luz de primeras horas que por lo yo me estoy guiando por el libro también intento siempre hacerlo sin camiseta con poca ropa para eso cuando hace un poco más de frío pues tener frío bueno en la temperatura natural que hay y a la vez también ahí una vez yo que se me va a caminar o hago un poco de deporte y seguido ya hago la primera ingesta entonces ahora lo que estoy haciendo en invierno como termina antes del día lo que te digo igual la primera ingesta hago un llamado desayuno como se ha llamado toda la vida para que la gente lo entienda sobre las 10 y media 11 11 y media 12 y luego la segunda como te he dicho cuando hago 2 la hago sobre las 5 o 5 y media antes de que se vaya la luz entonces para que la gente sepa intento siempre comer la luz del día pero para que la gente sepa esa pregunta que me dice de las horas de ayuno no miro horas sino que lo que tú has dicho te guías un poco por la luz solar claro realmente el ayuno intermitente es eso es como durante el día y ayuno durante la noche no tengo por qué comer durante todo el día de hecho el tema de los snacks el comer entre horas y todo eso es bastante perjudicial incluso café o cualquier otra cosa que no sea agua precisamente porque el hígado tiene su propio reloj circadiano que es muy importante aparte del cerebro y el hígado es el órgano que metaboliza toda la comida y demás entonces él necesita él está muy fuertemente guiado por la comida como sincronizador si le damos comida constante lo que pasa es que no aprende bien a hacer la gluconeogénesis a saltar glucosa a la sangre este es el problema de los diabéticos no es que coman azúcar que empeora el problema el tema es que su hígado no deja de sacar azúcar a la sangre porque tienen los relojes del hígado completamente destruidos y las células no saben ni qué hora es ni qué pasa ni nada y desgraciadamente reaccionan así de hecho hay muchos estudios que confirman esto que los remuestros cabellanos alterados en el hígado producen mucha glucosa todo el tiempo entonces lo que tenemos que hacer es respetar las comidas y tú haces tres comidas que sean siempre de día y que nunca comas entre comidas y si haces dos pues dos y si quieres hacer una porque hay gente que lo hace pues también y ese es el ayuno intermitente ¿qué pasa? que en invierno es mucho más cortita la ventana de ayuno y debe ser así porque en invierno nosotros estamos destinados a sintetizar cuerpos cetónicos muchos porque lo que hacen es producir mucha más cantidad de ATP en las células mucha más cantidad de agua ya sabes que la luz solar hidrata las células en concreto la luz roja y en menor cantidad la luz infrarroja entonces nosotros tenemos que todo el agua de tu cuerpo lo producen las mitocondrias lo hacen en el complejo 4 de la cadena de transporte de electrones y lo hacen con los electrones de la comida ¿qué pasa? o sea que si los electrones de la comida son glucosa por ejemplo vienen de la glucosa de los azúcares producen 55 gramos de agua cada 100 si provienen de las grasas o de los cuerpos cetónicos son 110 gramos de agua cada 100 gramos que comemos y que oxidamos ahí entonces en invierno que no hay luz suficiente no hay luz roja suficiente nosotros tenemos que comer más grasas y estar más en cetosis para poder suplantar un poco la producción de agua a través de la comida y en verano pues podemos comer más carbohidratos que tenemos el sol para producir el agua que falta pero en invierno es fundamental respetar este ayuno no comer de noche sobre todo y va a ser más largo el ayuno y en verano pues bueno uno puede comer durante más horas si es más yo ahora en invierno hay muchas veces que hago una comida pero si no hago dos y en verano sí que estas últimas veces hay días que hago tres porque al final tienes más horas de luz y creo que a veces cuadra más también yo me guio por la sensación de hambre y saciedad y bueno normalmente no hago tres pero sí que es cierto que de hacer tres siempre cae que es en verano por lo que dices o sea entonces vale el tema carbohidratos un poco más tiene mucho más sentido en tema verano con muchas más horas de luz que en invierno en invierno ya tiraríamos mucho más por proteínas y grasas claro y además si te fijas es así como la naturaleza lo pensó porque en invierno cuando hay poca luz no crecen los carbohidratos y en verano cuando hay mucha luz crecen los carbohidratos aquí en Asturias que estamos en la latitud 43 donde yo vivo en verano pues crecen algunas frutas las molas las fresas todo este tipo de frutas que son concentraciones de azúcar porque las plantas hacen la fotosíntesis cogiendo luz solar y fabricando agua perdón fabricando glucosa y esto lo hacen solo con la energía del sol ¿qué pasa? que en invierno no hay suficiente sol entonces no pueden fabricar glucosa con lo cual no pueden hacer frutas no pueden hacer este tipo de cosas y si tú vives de una manera más natural te das cuenta de que la naturaleza lo pensó así en el Ecuador que es todo el tiempo la misma intensidad de luz 12 horas de día 12 horas de noche y con la misma fuerza durante todo el año pues ahí crecen frutas todo el año y uno pues puede consumir más carbohidratos porque hay demasiada luz roja en el sol demasiada luz infrarroja y entonces sus mitocondrias siempre van a estar hidratadas y esto lo podemos medir hoy en día podemos ver el nivel de deshidratación de una persona tú sabes que cuando un bebé nace tiene 75-80% de agua en el cuerpo y cuando un anciano muere pues tiene 60% o incluso menos y hay personas hoy en día con tu edad o con la mía que es un poco mayor que tienen 60-55% el otro día de una persona que era electo hipersensible están totalmente deshidratados y claro es falta de luz solar ya sabemos que la luz artificial deshidrata la luz solar hidrata pero sabemos que los carbohidratos producen la mitad de agua en las mitocondrias que las grasas esto claro es joído porque no vale el agua que tú bebes el agua que tú bebes te aporta los ingredientes para que tus mitocondrias hagan agua y la comida que comes se aportan los electrones de hecho el agua que bebes se aportan los protones que necesitas para formar agua y ATP pero la comida que comemos se aporta los electrones que necesitamos para formar agua y ATP entonces todo tiene que ver un poco con la cantidad de luz y lo que comes al final es comer lo que crece a tu alrededor eso es lo que te iba a decir que en el libro además pone claramente cuando preguntan qué comer qué alimentos comer es lo que está creciendo bajo el mismo sol que estás viviendo tú como quien dice eso es lo que pone en el libro pero hay que tener en cuenta que te tiene que dar o sea si tú vives en el ecuador y estás todo el día en casa jugando los videojuegos pues estás jodido porque no puedes comer lo que está afuera porque tu ambiente de luz no es el que está afuera como el sol sino que es el que está adentro en casa con luz azul las pantallas ya pues eso estamos promoviendo la gráfica de un estudio ahora o enseñando o divulgando que es muy claro que tú coges mitocondrias de célula humana y le mides la cantidad también de modelos animales cualquier célula de cualquier parte del cuerpo porque todas funcionan de la misma forma las mitocondrias son todas la misma o sea tú tienes mitocondrias en tus células del hígado y en tus células de la cabeza del cerebro las mitocondrias son las mismas o sea tienen el mismo ADN mitocondrial que le damos de nuestras madres las células son diferentes pero las mitocondrias son las mismas y funcionan con exactamente las mismas cosas entonces tú puedes coger cualquier célula del cuerpo en este caso eran unas células de la retina unas neuronas que tenemos en la retina y irradiaron con luz o sea primero la oscuridad y vieron la cantidad de ATP y de agua que formaban porque además de ATP haces más agua y viceversa y si por ejemplo dan este nivel en oscuridad luego las irradiaron con luz azul y el nivel cayó drásticamente es decir con luz azul irradiada de LED además lo cogieron en una tienda de Barcelona de estudios americano y unos LED simples y básicos como cualquiera puede conseguir fácilmente cualquiera tiene en la cocina de casa lo que sea lo que hicieron fue disminuir drásticamente la producción de ATP y de agua ¿qué pasa? que luego los pusieron en luz roja y produjeron todavía más ATP y más agua que en condiciones de oscuridad después les provocaron isquemia a estas células que quiere decir que les redujeron el flujo sanguíneo y demás y con luz azul casi ni producían agua y con luz roja a pesar de tener isquemia a estas células o de producirles isquemia producían la misma cantidad de ATP y de agua que cuando las células sanas las irradias con luz azul entonces el ambiente de luz es fundamental tú no puedes estar en casa con la luz esa de mierda que tenemos todos o que teníamos ahora ya afortunadamente la gente está cambiando luego hay una cosa interesante respecto a esto que bueno para explicarlo es que si tú yo ahora por ejemplo tengo la ventana abierta pero que si tú la tienes cerrada no estás dejando pasar lo interesante del sol como quien dice o sea es como si no estuvieras al sol aunque creas que te está pegando el sol por el cristal claro si tú tienes un aparato para medir las frecuencias de luz del sol que hay aparatos profesionales que se pueden usar cuando tú cierras la ventana y pones el aparato para medir te das cuenta de que el espectro solar cambia drásticamente y desaparece mayormente el infrarrojo y el rojo que son los que hidratan los que producen ATP mucho más ATP y mucho más hidratación que el tipo de comida es todavía más drástico el efecto de la luz y por el contrario dejan pasar la luz azul porque es la luz que nosotros al final junto con el resto de frecuencias visibles interpretamos como blanca como que vemos o sea el cielo y la naturaleza tú ves así porque tienen ese rango de luz azul nadie ve ahora que tenemos nosotros luz roja en casa sabemos que es muy complicado ver cosas y distinguir colores con luz roja nada más entonces necesitamos esos fotones de alta energía que se llaman que son los azules y los violetas y demás para poder ver en casa entonces las ventanas nunca van a tapar esta luz siempre te la van a dejar pasar pero sí que te tapan la ultravioleta que es fundamental para la vitamina D y demás hay mucha gente que pone fotos en Instagram en historias diciendo vitamina D y tienen el sol a través de la ventana en los cristales modernos todos de hecho en nuestra comunidad hay gente que está construyendo casas de cero y están locos con el cristalero porque dice que joder que todo el mundo quiere filtro de luz ultravioleta y demás y no es posible hoy en día no es posible encontrar un cristal que no filtre lo que establece la gente luego dice es que hace frío bueno por lo que hemos hablado al final es todavía mejor exponerte a la temperatura real también que bueno yo creo que al final es un proceso empezar poco a poco ir sintiéndote bien ir enganchándote que es lo que me ha pasado a mí y estar un poco expuesto respecto a esto decía bueno ya sabes el tema de las gafas que está bueno todo el mundo me pregunta la gafa maría la gafa roja la gafa maría que es más para el día ahora lo vas a explicar la gafa roja que es cuando cae el sol pero luego aparte de eso no es suficiente con la gafa porque por la piel también traspasa o sea por mucho que te pongas en un sitio cerrado gafas amarillas con la luz azul que tenemos con la luz artificial estaría bien que estuviésemos que estuviésemos más tapado en cambio cuando salimos fuera que estemos lo más destapado porque aparte por la retina de los ojos también se acoge por la piel por los poros explícalo un poco para que la gente también el feto cuando está el embrión todavía de hecho antes que el feto no están las células diferenciadas ahí tiene órganos también como sus propios órganos y hay uno que se llama el neurodoctodermo y este es el que produce el cerebro los ojos y la piel es decir estos tres órganos nacen del mismo órgano del embrión esto quiere decir que tienen muchas cosas en común y una de las cosas en común que tienen es que están diseñados para sentir la luz que viene de fuera y esto es fundamental ¿por qué? porque de hecho nosotros tenemos receptores de distintas longitudes de onda en el cuerpo tenemos receptores de luz de tabeleta de luz azul de luz roja se llaman cromóforos que son moléculas que absorben los fotones de estas longitudes de onda y el que absorbe de luz azul se llama melanopsina es una proteína que tenemos en el cuerpo y la tenemos en la retina la tenemos en la piel y en los vasos sanguíneos incluso esto quiere decir que si te está dando la luz azul en la piel estás teniendo o sea está siendo exactamente lo mismo porque las melanopsinas hacen lo mismo en la piel que en el ojo están dando la misma información al cerebro de que estás recibiendo luz azul y en las arterias también si tú no te tapas esa luz azul va a llegar a las arterias y va a producir los procesos naturales del día ya sabemos que por la noche nuestras arterias no pueden ver luz azul nuestra piel no puede ver luz azul y nuestros ojos tampoco pero si protege los ojos tienes que proteger también la piel porque la luz roja y la infrarroja sí pueden traspasar algo ropa fina la infrarroja traspasa incluso la ropa pero la azul no aunque tú andas muy pequeñitas y no traspasa entonces hay que cubrirse la piel uno piensa que tiene las gafas puestas y ya está pero si tiene los brazos al aire el cerebro va a pensar que es de día todavía y no es una señal tan fuerte porque sí que es verdad que la señal fuerte la recibimos a través de todos los lugares pero sí que es una señal lo suficientemente fuerte como para activar los procesos del día perfecto el tema de las gafas al final las gafas amarillas es para durante el día cuando estás en sitios cerrados que no entra la luz solar como hemos dicho aunque haya cristales si está cerrado no sirve para nada es para sitios así y hay luz artificial para protegerte acabas de hablar también pues a proteger los brazos protegerte la piel y luego la luz roja ya es cuando cae el sol para ponerte en ese momento sobre todo con temas pantallas móviles televisión que hoy en día pues casi todo el mundo quiere una serie cualquier cosa obviamente lo mejor es estar tapado y estar con las gafas rojas cuando es de noche y de día porque hay mucha gente que me pregunta a ver si recomiendas ponerte las gafas amarillas durante el día cuando vas a un centro comercial cuando vas a un supermercado etcétera y como me hacen tantas preguntas de las gafas y puedes explicar un poco así aunque sea por encima las gafas tienen filtros que bloquean tú imagínate si la gente lo ve bien con el arco iris el arco iris va el rojo naranja amarillo verde azul índigo y violeta entonces tú le pones un corte en el arco iris si pones el corte en el verde solo vas a ver lo de abajo rojo naranja y amarillo y verde también porque los filtros no son nunca perfectos esto pasa un poco con el sonido yo que vengo de la música y demás es un poco igual si tú lo pones un poco más arriba en el azul por ejemplo va a dejar pasar el verde completo un poco de azul y demás entonces tú no puedes tener unas gafas que filtren luz azul y que sean como estas que tengo yo que no son no tienen color entonces el filtro amarillo de las gafas amarillas deja pasar un poquito de luz azul te quita aproximadamente el 60% de la luz azul ¿por qué querríamos hacer esto en interiores? básicamente es porque todos los dispositivos de telefonía móvil todos los televisores las luces de casa y demás tienen mucha más radiación azul que la luz del sol del mediodía es decir está sobrepasado por completo entonces si nosotros filtramos la luz que viene de ahí de estos dispositivos un tanto por ciento por ejemplo que solo dejamos pasar el 40% con estas gafas amarillas estamos teniendo un ambiente más natural digamos estamos dentro y estamos recibiendo la misma cantidad de fotones aproximadamente porque nunca se puede saber azules que si estuviéramos fuera y el cuerpo con las amarillas sigue sabiendo que es de día por eso no las rojas durante el día te siguen pasando fotones está cada vez bueno hay gente que dice y yo aquí realmente no lo sé yo me río me río un poco por por la lógica básicamente pero hay gente que dice que el único estímulo que necesitamos de luz azul es por la mañana cuando amanece ¿por qué? tiene sentido en parte porque con esta luz azul nuestro cerebro hay una zona del cerebro que es un centímetro cuadrado que se llama núcleo suprachiasmático que es el reloj maestro del cuerpo este se activa con luz azul de la mañana y una vez que se activa dura 12 horas cuanto más lo actives por eso nosotros miramos al cielo cuando nos despertamos por la mañana y vemos el amanecer miramos al cielo que no al sol sino al cielo simplemente para recibir una señal muy fuerte entonces estas proteínas que son proteínas reloj que se llaman CLOCK y BMAL1 que son dos genes reloj fabrican estas proteínas que pasan a la sangre si miramos más tiempo pues hay más proteínas que pasan a la sangre y esto es lo que va a emitir la señal fuerte en el resto del cuerpo de sincronizar el resto de los órganos periféricos porque la célula tiene su propio reloj y se sincroniza con este de arriba del cerebro ¿qué pasa? que cuando tienes esa señal te da igual porque ya están los genes por el cuerpo y ya en teoría no necesitas más luz azul pero si esto fuera así la naturaleza nos diría que se apagaría la luz azul y ya está sin embargo la tenemos durante el resto del día entonces yo prefiero ese tipo de gafas amarillas para el día y las gafas rojas para la noche ¿podemos usar las gafas rojas de día? pues a lo mejor probablemente también pero sobre todo eso si uno tiene la piel después tampoco aunque sea pero bueno sobre todo muchas veces en el trabajo igual es complicado el tema de las gafas rojas para mucha gente será incómodo en el trabajo entonces que durante el día serían suficientes las gafas amarillas como he dicho y la importancia de aunque trabajas de noche intentar hacerlo con las gafas rojas por lo que estamos hablando ya sabemos que es muy difícil muchas veces amoldarte por trabajo por circunstancias y bueno lo que leo en el libro intentar hacer las máximas cosas posibles lo que sea posible acercarte lo máximo y en ese caso pues sería por ejemplo si trabajas de noche ponerte a hacerlo con las gafas o las gafas rojas claro hay que tener en cuenta también que no solamente o sea que no podemos destruir nuestros ritmos cercadianos con cenando un día por la noche o viendo la luz un día por la noche y demás así que vamos a a estropear un poco la melatonina de esa noche y vamos a reparar peor y ese tipo de cosas pero bueno es algo recuperable por eso a veces pues bueno básicamente uno tiende a pues eso si tienes que cenar un día con la familia o lo que sea puedes hacerlo sin problema pero la luz azul realmente es muy complicada y por las noches vamos el tema de las gafas rojas es vital porque aunque tú puedas luego recuperar tus ritmos cercadianos esa noche necesitas autofagia apoptosis son dos programas celulares que son los más importantes son aquellos que habla por defecto de la vida y esos programas lo regula la melatonina y si no tenemos melatonina porque la estamos destruyendo con la luz azul pues no lo vamos a poder hacer y al día siguiente nos vamos a encontrar cansados y mal reparados y nadie quiere eso supongo bueno respetar las gafas para terminar con ello que sepáis bueno Carlos y yo no os llevamos nada lo que pasa que mucha gente me pregunta dónde comprarlas hay un chico que se llama Roberto que está haciendo una web dentro de poco os la pondré para que si os interesa esas gafas están testadas por Carlos y por todo el mundo contra la de esto yo son las que tengo así que ya os diré dónde podéis mirar y si os interesa espero que sepáis que Carlos y yo no nos llevamos nada por ello que quede claro yo tengo que hacer aquí no sé cómo se dice en español un descargo de responsabilidad y es que Roberto es mi primo él es un psico-optometrista y nosotros le hemos dicho que él vende gafas de sol y estas cosas que a nosotros no nos gusta y que consideramos que van contra la salud y entonces le dije tío tienes que hacer algo por la humanidad y empezar a fabricar este tipo de gafas que aquí no hay entonces él buscó un laboratorio europeo que tiene su certificación sanitaria de hecho se usan para gente con problemas en los ojos que no pueden ver luz azul y demás y los cristales son de la máxima calidad de hecho cuando los comparas con el resto de marcas que hay por ahí por ejemplo el otro día subí un vídeo en Carrefour que pones el logo de Carrefour depende cuál porque hay algunos que tienen otra iluminación diferente no sé por qué pero el que tengo ahí en el pueblo por ejemplo cuando lo pones parece que está apagada la luz y con el resto de gafas se ve que es azul todavía entonces bueno testeado con espectroscopio también y todo eso hace lo que dice y a lo mejor otras también y también son válidas pero bueno estas son las que tenemos aquí en España y va fenomenal pondremos la web en cuanto la tenga hecha seguimos para terminar con el tema del sol bueno ya sabes yo además con el melanoma lo viví te dicen no es ponerte al sol o ponerte crema solares el miedo que tiene la gente muchas veces de quemarte obviamente yo lo que he podido aprender y lo que confío en estos momentos es que habéis hecho un montón en la comunidad un montón de estudios bueno habéis escrito mucho sobre ello es hacer el callo solar un proceso de como quien dice ir poco a poco obviamente no te vas a ir a Gran Canaria o a la fama de Gran Canaria de vacaciones y te vas a poner el primer día de una del mediodía a cinco de la tarde porque obviamente no creo que sea lo aconsejable es primero hacer ese callo solar estando un rato por la mañana otro rato por el mediodía otro rato al atardecer creo que es lo más interesante y poco a poco tu piel ya se irá acostumbrando y cuando ves que te estás poniendo rojo por lo que he visto en vez de ni cremas ni nada hay que ir a la sombra y punto creo que es lo que más sentido tiene explícalo un poco porque a la gente creo que en ese sentido se puede ayudar mucho al final nos han dicho eso no es ponerte a la luz solar que si te quemas para cáncer de piel que te eches cremas protectoras y así terminamos con el tema de la luz solar un poquito el tema del sol es realmente sencillo y todo el mundo lo puede entender lo que pasa que para ello hay que vaciar mucho porque si tú vas a la consulta del dermatólogo que yo de hecho ya tenemos a varias personas que son dermatólogos que están cambiando radicalmente su manera de pensar es entendible ellos han sido enseñados así llevan toda su vida así han estudiado una carrera muy difícil han hecho la especialidad es muy complicado cambiar esa forma de pensar pero cuando uno abre la mente y estudia la literatura porque está todo ahí no nos inventamos nada está todo ahí realmente se da cuenta de que el sol no tiene ningún problema para ellos lo único malo en la vida en la humanidad es el sol y casualmente el sol es la única fuente de vida o la primordial porque sin sol no habría vida en ninguna parte entonces claro es contraintuitivo que para mucha gente decir joder pones al sol para empezar lo que es ponerse rojo no es quemar lo que es ponerse rojo es que el cuerpo empieza a sintetizar vasos sanguíneos van a la superficie los glóbulos rojos se fabrican más fuerte cuando da el sol fuerte y la piel se pone roja para conseguir transportar todos los nutrientes que se están creando a partir del sol el sol genera casi mil moléculas en nuestro cuerpo no solamente vitamina D y óxido nítrico que es lo que decimos siempre son casi mil químicos en nuestro cuerpo que dependen del sol es como un aviso al final un pequeño aviso de la naturaleza es una respuesta necesaria lo que sí que todo esto que llaman el blistering que es el quemar ya con ampollas y todo eso no lo hace ni siquiera la luz ultravioleta lo hace el calor del sol el infrarrojo el infrarrojo A por ejemplo es el que quema fuerte y el que te produce las quemaduras solares pero bueno lo que tú decías es que nosotros sabemos en la literatura que todas las frecuencias del sol generan los mismos radicales libres que es el miedo que le tienen y por lo que dicen en la literatura que el sol da cáncer o que inflama o todo esto esos estudios todos los que se han hecho se han hecho siempre nunca con luz del sol casualmente se han hecho con luz de tabeleta hecha por el hombre y radiada solamente en la piel solamente la luz ultravioleta ni siquiera la mezclan con el rojo o con el infrarrojo porque en el sol el rojo y el infrarrojo siempre están presentes de hecho constituyen el 73% de la luz solar con lo cual si tú estás expuesto al sol tienes 73% de radiación roja infrarroja y un 2% de ultravioleta B que es el más peligroso que genera la vitamina D que es la hormona más importante de nuestro cuerpo es según ellos la luz que es súper peligrosa a la vez genera la molécula más importante del cuerpo para protegernos de las enfermedades autoinmunes y de 16 tipos de cáncer habla de la literatura incluido en el anoma por cierto la vitamina D la genera esa luz pero esa luz también es terrorífica y tenemos que protegernos contra ella pues estos estudios se han hecho en animales nocturnos fíjate la contradicción que son los ratones los ratones son animales nocturnos irradiando luz ultravioleta exclusivamente hecha por el hombre es decir no les irradian con sol les irradian con eso ¿qué pasa? que evidentemente la luz ultravioleta genera radicales libres en la piel y si no tienes la protección de la roja y de la infrarroja que es lo que nosotros hablamos con el caído solar estás frito o sea te va a freír por completo pasa lo mismo con la luz azul la luz azul cuando viene el sol es súper saludable pero cuando te la pones en casa por la noche o en la oficina sin la roja y la infrarroja te produce daño y todas lo que dice la literatura hay un estudio muy importante que lo podemos decir aquí se llama melatonina en inglés melatonin and the optics of the human body la óptica del cuerpo humano que explica que todas las frecuencias solares generan el mismo número de radicales libres sí que es verdad que la ultravioleta genera más pero claro hay un 2% o un 5% como mucho en el día la roja y la infrarroja son 73% con lo cual la azul por ejemplo es un 12-14% con lo cual genera por ejemplo la luz azul genera menos radicales libres pero hay mucha más con lo cual termina por generar la misma cantidad de radicales libres pero además lo hace en un sitio donde no debería donde no deberían hacerlo o un sitio más peligroso los genera de manera natural pero es un sitio mucho más peligroso ¿por qué? porque es la luz ultravioleta apenas atraviesa la piel se queda ahí es donde hace todo el efecto en la piel superficial pero la luz azul hace esos radicales libres en el tejido adiposo porque penetra hasta el tejido adiposo y ya sabemos que la gente que come aceites vegetales y demás tienen muchísimas grasas poliinsaturadas debajo de la piel que se van a oxidar brutalmente con la luz azul de hecho hay estudios de gente con 8 horas de oficina en donde se extraen biopsias del tejido adiposo y está lleno de estrés oxidativo lleno completamente ¿qué pasa? que si tú te echas una crema solar te va a bloquear la luz ultravioleta pero tú vas a seguir quemando por dentro y no vas a tener la luz eso es lo que te iba a decir que al final te está protegiendo de lo que es superficial o sea el no ponerte rojo pero realmente te está quemando entonces es peor porque no tienes el aviso exacto te está quemando por dentro y es lo que pasa también a la gente que cuando enciendes la luz de casa no solamente estás destruyendo los ritmos cercadianos estás generando estrés oxidativo debajo de tu pie llega hasta la epidermis y el tejido adiposo subcutáneo con lo cual tú estás inflamando por dentro luego comes lo que te dicen que comas que son las margarinas y los aceites vegetales y el aceite de girasol y todo esto eso va a parar a tu tejido subcutáneo y lo vas a inflamar hasta el infierno después claro cuando recibes el mínimo rayo de sol que es una energía muy potente te va a poner en relevancia toda esa inflamación entonces nosotros cuando decimos el callo solar consiste en un enfoque desde varios puntos de vista desde la alimentación desde la propia exposición al sol etcétera hay un estudio muy bueno que irradian luz humana con luz ultravioleta y miran a ver cuánto tiempo tarda en quemar esa persona y en el otro brazo primero irradian luz infrarroja y roja y después la ultravioleta y se retrasa mucho el ponerse rojo la respuesta eritema se retrasa mucho cuando le das primero la luz roja infrarroja o ni siquiera aparece en el tiempo que dura qué quiere decir esto que tú cuando te expones a la luz del amanecer que no tiene luz ultravioleta pero si tienes rojo infrarrojo porque están presentes todo el tiempo en el sol desde que amanece hasta que anochece incluso la infrarroja se queda por la noche también porque lo absorben los objetos y lo desprenden en forma de calor la infrarroja no la vemos pero la sentimos como calor en el sol cuando tú te expones al amanecer estás preparando la piel de hecho hay múltiples sustancias que suben a la parte superior de la piel con estas dos frecuencias y protegen es una crema solar como el ácido urocánico por ejemplo es una crema solar natural perfecta te protegen para cuando llega el ultravioleta esto no es magia evidentemente la luz roja infrarroja hacen una cosa en tu piel por la mañana que la prepara digamos en la comunidad nos ponemos muy técnicos con esto y explicamos todo con los estudios y la literatura aquí lo estoy explicando para que lo entienda la gente genera unas sustancias que luego actúan como protector solar entonces tú el callo solar lo puedes hacer hoy es decir si tú te despiertas a una de la mañana porque saliste por la noche y sales directamente al sol de la playa vas a quemar pero si tú te levantas por la mañana te pones a la luz roja infrarroja luego vas a poder aguantar mucho más tiempo con la luz ultravioleta pero que pasa que ahora por ejemplo aquí tú no tienes ni tú ni yo tenemos en el norte de España luz ultravioleta B hasta el 3 de febrero aproximadamente que pasa que aquí tú tienes que hacer tu callo solar tienes que aprovechar la luz roja la luz infrarroja durante todo el día prácticamente porque no tienes luz ultravioleta B y luego cuando llega el verano tú ya estás predispuesto si haces esto durante varios años te pasa un poco como a nosotros que puedes estar expuestos al sol sin límite sin crema sin ropa sin nada durante todo el día caluroso del verano y no quemar la importancia la importancia de ahora estar expuestos para hacer ese callo solar luego en verano poder disfrutar sin problema y no quemarte exacto y no comer grasas polinsaturadas esto es sobre todo fundamental hay que comer mucho DHA porque el DHA nos protege también la piel y actúa de varias cosas hay preguntas sobre el DHA bueno ahora vamos pero una cosa el tema de los paneles de EmreTech es la marca que últimamente te he visto esos paneles la gente pregunta ¿cuánto tiempo habría que estar o cuánto tiempo recomiendas si es o sea lo que hace es lo mismo que la luz del amanecer y del atardecer que sentido un poco buscar el sentido de eso del panel rojo del que hablamos que también dejaremos información sobre ello o bueno en tu comunidad habéis hablado sobre ello vamos sí hay una cosa importante y es que tenemos que saber y comprender que como el sol no existe nada porque el sol los paneles estos que se pueden comprar como terapia de luz roja infrarroja normalmente radian en tres frecuencias o en dos incluso te ponen una frecuencia muy concreta del rojo que está demostrado en la literatura que produce el beneficio o dos frecuencias de rojo una que es un poco más anaranjado y otra infrarrojo que no se ve que lo percibes en forma de calor pero solamente suele ser pues eso 850 anamómetros aproximadamente o así el infrarrojo sin embargo el infrarrojo del sol es enorme abarca desde el infrarrojo cercano que es este que tiene estas lámparas lo que llamamos luz NIR también NIR Infrared y abarcan desde ahí hasta el infrarrojo medio y el infrarrojo lejano también se llama IRA, IRB, IRC como exactamente como el ultravioleta que está en el otro lado entonces esto funciona y funciona muy bien de hecho sirve para como truco de biohacking para la gente que no puede salir al sol o lo que sea pero nunca va a reemplazar la luz natural del sol que lo tiene todo es absolutamente perfecta y la vida evolucionó gracias a que hay este tipo de luz fuera pero funcionan increíblemente bien por eso y de hecho la literatura también está hecha con sol para medir el impacto de las frecuencias rojas y infrarrojas están hechas con luz hecha por el hombre del estilo MRT que nosotros tras consultar con muchísimas empresas hubo una aquí en España que también intentamos hacer alguna cosa pero al final no le salía rentable el fabricar no quisieron y tenemos algún prototipo y es maravilloso pero no cuajó entonces bueno nos fuimos a hablar con el dueño de esta empresa de MRT con Chris y ahora estamos incluso intentando hacer que implemente nuevas fuentes de alimentación nuevas tecnologías para que incluso se reduzcan las frecuencias electromagnéticas y el flicker y todo eso que tienen a prácticamente cero y el tipo está súper abierto a implementar todo y es increíble la verdad que tenemos suerte de poder estar ahí trabajando con él en ese sentido porque nosotros lo único que queremos es yo tenerlas en mi casa y luego ofrecer esa información a la gente que se suscribe a nuestra comunidad ahora acabas de hacer mención que es otro de los temas que hablas mucho en el libro y de la importancia que tiene protegerse de los electromagnetismos artificiales vamos ya si quieres a eso también explica un poco porque como tú dices es seguramente el mayor asesino que tenemos entre nosotros hoy en día 5G Wi-Fi 4G a menos esta escala pero bueno el horno el microondas entonces hay mucha gente que me ha preguntado hoy en día cómo puedes protegerse de eso porque en el libro además pone lo bueno que tenemos el ser humano que haciendo las cosas bien te puedes aprovechar de la tecnología también hay tecnología que se puede aprovechar entonces si puedes hablar un poquito sobre ello y echar una mano también cómo nos podríamos proteger es interesante que yo por cierto bueno yo tengo aquí esto que ya sabes que es cosa tuya pero bueno explica un poquito para que sepa la gente de que hablamos porque a mí yo me pierdo un poco cuando me pregunta porque no tengo el conocimiento que tienes tú y así bueno seguro que lo entiendes muchísimo mejor pues mira para empezar eso entendamos que el espectro electromagnético las ondas electromagnéticas los campos electromagnéticos es lo que en física se llama luz todo lo que sea luz es campo electromagnético que pasa que en la naturaleza hay un tipo de luz está la luz del sol la luz del fuego también que casualmente es rojo infrarrojo predominante con lo cual es compatible para la noche tenemos el campo magnético de la tierra que bueno el campo magnético realmente es tan débil el campo magnético de la tierra tiene implicancia si existe esa palabra brutal en la vida de hecho las especies migratorias se guían por el campo magnético de la tierra tienen sensores y nosotros también tenemos sensores de campo magnético de la tierra en una parte del cerebro que es súper importante esto no lo sabe la gente pero viene también en la literatura es decir no es esoterismo nosotros sentimos el campo magnético de la tierra pero los animales se ha comprobado tú cuando les quitas ese campo y se lo orientas de otra manera van en la dirección que tú les orientaste un campo que emula el de la tierra entonces siempre decimos que luz agua y magnetismo son los tres pilares de la vida ¿qué pasa? aprovecha aprovecha ahí listo nada que eso que nosotros siempre decimos esa luz es electromagnetismo cuando tenemos un campo eléctrico se genera uno magnético y cuando tenemos un campo magnético se genera uno eléctrico sin embargo también introducimos como tercer pilar de la vida el magnetismo porque si es débil pues bueno es el campo magnético lo que nos está influyendo ¿qué pasa? que el ser humano ha utilizado el espectro electromagnético que puede ir desde las radiofrecuencias incluso más bajo lo que tenemos como red eléctrica en la casa los cables que pasan por detrás de la pared los enchufes los electrodomésticos eso genera un campo de extremadamente baja frecuencia que se llama LF que es súper dañino para la vida para nuestra vida lo que pasa es que tienes que estar muy pegado a esa fuente a 10 centímetros 15 para que te afecte de manera brutal si te separas un poco pues no pasa nada por eso hay gente que soluciona los problemas de dolores de cabeza migraña simplemente separando un poco el cabecero de la cama pero realmente vas desde ahí hasta luego las radiofrecuencias lo que emiten las ondas de televisión de radio etcétera luego las ondas microondas que es donde emiten todos los teléfonos móviles el bluetooth el wifi y todo eso y después de las microondas ya viene el infrarrojo del sol infrarrojo los colores visibles del sol el ultravioleta luego los rayos x rayos gamma etcétera y convertirla en aleatoria que es la que nosotros tenemos que recibir el sol emite luz no polarizada o sea cada partícula cada fotón tiene su propio spin y cuando interactúa con las proteínas con los electrones básicamente que tienes en tu cuerpo les produce el spin aleatorio sin embargo esta tecnología lo que hace es polarizar el spin y orientar las moléculas de tu cuerpo en la dirección correcta de hecho hay gente que bueno que no se cree esto y demás bueno la resonancia magnética que todo el mundo nos hacemos para cuando tenemos alguna cosa es simplemente esto generas un campo magnético fuerte en el cuerpo y todas las moléculas tuyas se orientan en una dirección de hecho son todos los protones del agua los hidrógenos del agua se orientan en la misma dirección entonces luego cede el campo ese y lo que tarda en volver a su sitio natural con eso construimos una imagen es un poco más complicado porque son tres campos magnéticos diferentes y demás pero es eso o sea nosotros estamos manipulando cómo actúan nuestras células a través de estos campos sin saberlo y qué pasa lo que se produce al final en la célula y en la mitocondria es que cuando nos exponemos a los campos naturales la célula admite o tiene un flujo de calcio el flujo se llama porque va hacia adentro de calcio X determinado pero cuando nos exponemos a las frecuencias electromagnéticas artificiales el flujo de calcio es brutal y esto es una señal que nuestras células contemplan como apoptosis o muerte celular entonces realmente estos flujos de calcio tan enormes que hay hacia adentro de las mitocondrias y de las células están acabando con las células de nuestros órganos y esto es lamentable ciertamente o sea nos han impuesto una tecnología nos han puesto antenas por todas partes no es que las de 5G sean peores que las de 4G o que las de 3G simplemente es más más porquería electromagnética que nos evita recibir la natural porque es un poco de ruido que hace y que no podemos hacer nada con ello que te ponen una antena en casa en frente de casa y estás jodido que fue lo que me pasó a mí durante la pandemia que me pusieron dos antenas brutales una a 500 metros y otra a 2 kilómetros y las veo desde mi ventana por eso te vas a ir de ahí no, o sea al final no me voy a ir porque hemos encontrado la tecnología que ah sí, mira de eso queríamos hablar para apoyar que es eso la hemos encontrado porque la hemos buscado y gracias a un amigo que tenía serios problemas con estas ondas electromagnéticas es una enfermedad que está reconocida en todo el mundo se llama EHS que es electrohipersensibilidad a los campos electromagnéticos artificiales y él estaba totalmente destruido y ha contactado con todo tipo de empresas y al final ha encontrado una que es la de los discos esa y otra que lo lleva un señor que se llama Julián que le hicimos un webinar en la comunidad también de Unidad Verde Unidad Verde es su página web que tiene una especie de telas que lo que hacen es encargarse muy bien de los campos estos que hablaba al principio de los extremadamente baja frecuencia de la electricidad y demás entonces hemos puesto una tela debajo de nuestro colchón y una tela que tapa un poco el cabecero bueno en nuestro caso no pero cuando tengamos la cama definitiva la pondremos en el cabecero para evitar esto y luego tenemos esos discos que tienes tú que tienen un alcance super potente y que han sido premiados con es una tecnología premiada con premios Edison y Silicon Valley que son como los Oscars de la tecnología a protección medioambiental por eso porque genera un campo brutal alrededor del disco cuanto más grande es el disco más campo o sea más burbuja saludable genera que impiden que las ondas polarizadas por el ser humano hagan daño a nuestro cuerpo y eso es un poco nuestra gran esperanza y nuestro gran descubrimiento de este año porque hasta este año no sabemos qué hacer de ahí viene un poco también el tema del grounding que me ha preguntado mucha gente conectarte a la guerra descalzo explica un poco que no es solamente en hierba no es solamente en tierra que también puede ser en cemento me ha preguntado mucha gente a ver si en el balcón de casa vale y luego cuánto tiempo recomiendas me imagino cuanto más mejor pero bueno explícalo tú un poco a ver lo que vale lo que no vale y como no es al final es recolectar electrones por nuestros sensores para poder hacer efecto paraguas que le llamáis vosotros que hay mucha información también en vuestra comunidad sobre ello esto es algo que la gente también es un poco incrédula ante que recolectamos electrones y todo eso realmente somos máquinas de recolectar electrones como he dicho la comida solo la queremos por sus electrones y por sus portones también pero los electrones son los que circulan por las mitocondrias para producir agua y ATP de la comida y en la tierra también recogemos electrones pero para otros efectos de hecho se puede ver con un simple aparato nosotros hemos gastado 30 euros para poder hacerlo en casa y ver cuando estás a tierra si tu diferencia de potencial con respecto a la tierra es cero mejor y es lo que la gente a lo mejor hacemos un vídeo algún día para mostrar cómo se hace pero es lo que la gente tendría que comprobar o tener para saber si en el balcón de casa está haciendo grande si tú conectas un aparato lo coges con la mano y la otra punta la pones a la tierra si das cero si hay cero quiere decir que estás cogiendo los electrones de la tierra estás igualando tu potencial eléctrico con el de la tierra y ahí estarías haciendo grande si está fuera y no es un material aislante vas a poder hacerlo pero hay cerámicas que son un poco más aislantes otras que son peores el asfalto vale la grava vale la hierba el mar el asfalto mejor que los pies mojados mojas los pies hay más conductividad y esto bueno al final es lo mismo que haría lo contrario a lo que haría una persona que instala la electricidad en tu casa se aísla completamente del suelo para que no circule la electricidad por él los electrones y se pueda morir o tener un accidente pues es justo lo contrario tú te mojas los pies vas descalzo intentas un poco eso aumentar la absorción de hecho nosotros lo hemos hecho y funciona increíble con una tira metálica por ejemplo la arrastras por el suelo la coges con la mano y como el otro ves que estás haciendo grounding y si te mojas los pies pues mucho más siempre es un poco así no hace falta el tema es saber que durante toda la historia de la humanidad tampoco hemos podido aislarnos de la tierra si tenemos calzado era con pieles o con cueros que son conductores con lo cual nunca pudimos hasta que nos inventamos las olas de plástico de goma todo eso y hemos perdido un poco eso y hay un científico muy famoso que es Richard Feynman que es Nobel de física y es un ídolo para todos los que estudian física este hombre tiene una serie de famosas conferencias que pueden ver por internet y demás y hablaba precisamente del efecto paraguas que lo que significa es que cuando tú estás conectado a la tierra los campos electromagnéticos artificiales no tienen la posibilidad de generar cargas eléctricas en tu cuerpo y esto es una cosa que la gente no sabe y es que nuestras células se comunican con electricidad no se comunican o sea se comunican con campos eléctricos campos electromagnéticos y con cargas eléctricas no se comunican con hormonas que también ofrecen una señalización pero la comunicación esencial es esto y esto es el trabajo de un tipo que se llama Michael Levin que hizo una cosa increíble que siempre explicamos con unos gusanos de agua que tú los cortas en trozos y de cada trozo sale un gusano de agua si tú lo cortas en 200 trozos salen 200 gusanos de agua perfectos entonces lo que hicieron es decir joder ¿cómo sabe el trozo del medio por ejemplo que arriba tiene que hacer una cabeza y abajo una cola y se dieron cuenta o sea lo que hicieron fue alterar un poco la electricidad de las membranas los potenciales eléctricos de las membranas alterando una cosa que se llama canales iónicos activados por voltaje lo modificaron sin modificar nada del ADN hicieron que el gusano tuviera dos cabezas una por cada lado o dos colas y viviera perfectamente que por ejemplo un renacuajo hiciese un ojo perfectamente funcional en el intestino porque le dices con bioelectricidad o sea con electricidad de las células les cambias el potencial eléctrico de la membrana y dices te vas a comportar en el intestino tu célula del intestino te vas a comportar como una célula de ojo entonces se empieza a formar un ojo por el cual puede ver y lo tiene dentro en sus intestinos y todo esto es un trabajo publicado y nos dimos cuenta de que no tiene nada que ver con los genes porque los genes no se mutaron ni se cambiaron sin embargo los gusanos ahora tienen dos cabezas y cuando cortas un gusano de dos cabezas en 200 trozos salen 200 trozos gusanos de dos cabezas entonces esto es exactamente lo que nos está jodiendo porque tú estás recibiendo campos electromagnéticos artificiales que están alterando ese voltaje cuando tú pisas el escalto evitas que eso suceda y tus células se comportan de una manera natural a veces los beneficios son casi instantáneos todo el mundo sabe que cuando te vas a la playa de vacaciones vienes regenerado no es porque estés de vacaciones simplemente porque estás haciendo mucha parte del día una cosa muy correcta que es estar en la playa en el agua en la arena todo esto que bueno luego me pregunta mucha gente sobre las camas con toma de tierra o incluso en la ducha que dices de agarrar en la manguera también que sirve como toma de tierra las tuberías están conectadas a tierra entonces si tú tocas el si tú tocas el telefonillo de la ducha o el cable si es de metal claro si es de plástico entonces estarías conectado a tierra por eso también uno se mete a la ducha y toca con el pie ahí el bueno el grifo o lo que sea o el cable y estaría haciendo tierra y por eso también es tan relajante además el agua actúa como una jaula de farda y prácticamente y evita que tú absorbas campos electromagnéticos por eso a todo el mundo le sienta tan bien esos baños de horas es como las camas con toma de tierra a mí la cama de toma de tierra me cambió el sueño porque el primer paso que di yo no fue en su día exponerme a la luz que como hemos dicho para producir melatonina para el ritmo circadiano yo el primer paso que di lo hice un poco al revés yo cogí la cama con toma de tierra y ya eso ya me hizo cambiar mi descanso muchísimo pero muchísimo bueno tengo unas anécdotas que mi mujer no se lo podía creer porque muchas veces piensa que es un poco tema mental pero una vez para darte un ejemplo que yo llevaba una semana diciendo estoy durmiendo peor estoy durmiendo peor estoy durmiendo peor y les llamé y vinieron a los de juego y vinieron a y estaba la toma de tierra me enseñaron como estaba rota o sea fíjate tú hasta qué punto que mi mujer se quedó alucinada porque ya me estaba diciendo ya estás con tus paranoias y al final me dio la razón para que veas hasta qué punto parece una tontería pero esas camas son cojonudas porque tienen aparte los materiales y todo son muy buenas y ayudan mucho con el sueño el tema de que esté conectada a tierra o no depende mucho también de cómo está la suciedad de tu casa porque a veces uno se compra estas sábanas yo caí ahí también un poco estas sábanas que son baratas y las compras en cualquier lado que se conectan a la toma de tierra de casa con un enchufe eso también es un doble juego es un poco peligroso porque te conviertes tú en una propia antena receptora de campos electromagnéticos porque estás en contacto con la tierra si tu toma de tierra no es buena si tú en tu casa no te proteges mira estos mismos del disco de los discos espiro que protegen contra el electromagnetismo tienen un aparato que se enchufa en cualquier punto de la casa y automáticamente te reduce todos estos armónicos sucios que producen daño en nuestro cuerpo si tú tienes uno de esos y te conectas a tierra pues vas a estar más protegido y claro depende hay gente que pues eso que compra una funda de almohada y ponen la cabeza ahí justamente el peor sitio que puedes poner si tu toma de tierra es mala y si tienes muchos de estos armónicos de electricidad sucia y te joder es que al principio bien pero luego empezó a ver la cabeza y tal y a mí me pasó eso justo que cuando la puse claro una funda de mierda es otra y el enchufe este que dices del espiro es enchufarlo en un enchufe al lado o en el mismo o como sería bueno la tecnología espiro la de los discos esta es la misma empresa la que lo fabrica ah vale es Trummaster se llama yo estoy pendiente de que me lleguen un par de días a casa lo que hace o sea tú si por ejemplo tienes varias líneas en casa tienes que tener un aparato de esos por línea y también hay que medir en tu casa ellos venden también el medidor para que tú puedas ver la electricidad sucia que tienes y cuando enchufas el cacharro ves como el medidor baja a seguros o no hay veces que no das en la misma línea y eso sigue o sea que tienes que ver por ejemplo si yo tengo una línea para los electrodomésticos y otra línea para las luces y otra línea para el ordenador pues tengo que tener tres uno en cada línea ¿no? enchufado eso es fácilmente con el medidor es muy sencillo ellos mismos bueno en enero en enero venís y estáis invitados a una comida aquí para poner esto a tope bueno entonces has hablado de la importancia del DHA y la gente me pregunta si quieres saber la diferencia entre EPA y DHA y si en un momento bueno en qué alimentos sobre todo podemos bueno recomiendas ¿no? qué tipo de alimentos recomiendas para 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 tener para obtener EPA DHA la I30 entre ellos y si recomendarías suplementación y si hay suplementación qué qué cantidades ¿no? de EPA y cantidades de DHA recomendas a ver para hacer las cosas simples vamos a decir vamos a hablar solo de DHA ¿por qué lo digo? porque normalmente el EPA viene en la cantidad justa y perfecta cuando tú consumes cantidades suficientes de DHA entonces como si estoy haciendo bien el asunto del DHA voy a hacer el asunto bien del EPA también la molécula clave en la vida de hecho hay un científico que se llama Michael Crawford que fue el que más estudió el asunto del DHA y además lo hizo desde el punto de vista de la física cuántica de la biología desde muchos abordamientos diferentes ¿no? y y él tiene varias publicaciones súper importantes que muestran cómo el DHA fue lo que cambió por completo la vida ¿no? hay un evento en la vida que se llama la explosión cámbrica que tuvo lugar la aparición de especies nuevas de la noche a la mañana hablas en tu libro sobre ello es muy importante este asunto porque ¿qué fue lo que cambió aquí? o sea porque de repente arrancó la vida como si nunca ¿no? es en forma de la palabra que es explosión ¿no? la explosión de la vida desde el cámbrico esto es porque apareció la molécula de DHA nosotros tenemos precursores que son el omega 3 vegetal en este caso el DHA es un omega 3 el ácido alfa-linoléico por ejemplo el ALA que se dice es precursor del DHA pero claro tú necesitas 5 oxígenos para construir DHA a partir de ALA ¿qué pasó? pues pasó que la atmósfera se llenó suficientemente de oxígeno como para que todos los organismos sobre todo las microalgas empezaran a producir DHA ¿no? empezaran a convertir el ALA en DHA y hubo especies que empezaron a comer el DHA y a partir de ahí el DHA se incorporó al cerebro ahora es el ácido graso más o sea no es posible hacer un cerebro sin DHA ¿no? con lo cual nos está diciendo que es una molécula muy importante de hecho el DHA influye epigenéticamente en el ADN y este hombre dice que el DHA es el maestro del genoma y es así ¿por qué? porque tiene desde el punto de vista cuántico tiene una nube pi de electrones que se llama porque hay muchas moléculas iguales en la vida uno que se llama DPA por ejemplo pero tiene una nube de electrones que está exactamente en una distancia perfecta en la molécula que lo que puede hacer es convertir la luz solar en corriente eléctrica y es justamente lo que nosotros necesitamos ¿no? por eso están en todas las membranas de nuestras células por eso están en el cerebro en la retina en los lugares donde nosotros necesitamos descodificar esta información de la luz ¿no? entonces bueno es el cuento corto para hacer el cuento corto nosotros el DHA tenemos que ir a por él directamente o sea no podemos comernos los precursores no funcionan no tienen conversión apenas un 1% o 0% en algunos estudios y tenemos que ir a por él ¿no? y bueno las fuentes principales pues si quieres pasamos o si tienes alguna pregunta no, sí no, no sí dile para comer DHA necesitamos el marisco sobre todo ¿no? los moluscos primero los crustáceos segundo pero las dos cosas son increíbles ¿no? por ejemplo las ostras los mejillones las almejas las navajas este tipo de incluso el pulpo o los calamares la sepia todo esto todo lo que sean moluscos después los crustáceos ¿no? los cangrejos las centoides ese tipo de cosas aquí lo bueno que tienen es que la relación de DHA versus omega 6 es el omega 6 ácido araquidónico que es es brutal o sea es como 50 y pico a 1 40 y pico a 1 por cada 40 moléculas de DHA por ejemplo hay una de de omega 6 ¿no? de omega 3 tenemos una omega 6 que no sirve y es la única comida que existe que hace esto porque el resto de comidas tienen siempre más omega 6 que omega 3 no solamente tienen 1 a 1 o 2 a 1 a favor de sino que todas absolutamente todas los mariscos tienen esta cantidad fuerte ¿no? y luego los pescados los pescados tienen también muchísimo DHA aunque la proporción ya es menor a la de los mariscos y esto ¿no? entonces nosotros siempre decimos que si uno quiere restaurar la salud siempre tiene que consumir mucho DHA porque es el que nos va a permitir obtener más información del sol ¿no? y esto es básico e imprescindible ¿y qué pasa? que si tú te tomas un poco de aceite de oliva por encima de unas zamburiñas ¿no? de unas vieiras automáticamente estás metiendo mucho omega 6 vegetal y poco omega 3 porque al final estás ahí perdiendo un poco el verdaderamente que has explicado que es tan tan importante ¿no? exacto y es importante porque compiten es decir si tú comes DHA a la vez que omega 6 y si hay más de omega 6 pues la incorporación a la célula va a ser mucho más del omega 6 la realidad sería mariscos crustáceos moluscos y pescado sin echarle aceite de oliva de origen extra o sea eso sería lo perfecto eso sería lo perfecto que no quiero decir yo lo he hecho sí, sí, sí es verdad que hay veces que voy a por ello y afortunadamente tenemos dos ciclos dos loops que se llaman de DHA es decir no tenemos que comerlo sino que lo podemos reciclar una vez que tienes suficiente tu cuerpo lo recicla se llaman los ciclos de bazán el loop corto y el loop largo que se llama y bueno el loop largo depende de la alimentación el corto no lo reciclamos todos los días destruimos el DHA y lo reciclamos todo eso si no nos exponemos a la luz azul así que también la historia del DHA es una historia siempre va con la luz siempre va con la luz solar todo me han preguntado también a ver si recomiendas en la fase sobre todo de invierno suplementarte vitamina D en teoría si tu vida fuera perfecta no haría falta ¿por qué? porque a lo largo del año hay otros ciclos que se repiten y nosotros en invierno tenemos que tiene que predominar la melatonina porque hay más oscuridad hay más frío sabemos que el frío una parte de las ventajas de la exposición al frío es que por debajo de 4 grados de ambiente de temperatura ambiente se produce 4 por más de melatonina es decir 4 veces más melatonina con lo cual el frío es importante para la melatonina a la vez que la oscuridad y el sol también que bueno eso ya lo contaremos en otra ocasión pero tú en invierno tienes que tener la melatonina arriba y la vitamina D tiene que ser el nivel más bajo y en verano es justo al revés tenemos muchas más horas de luz entonces esta melatonina pineal tiene que bajar y la vitamina D tiene que subir entonces estos ciclos son perfectos y están pensados para que sean así ya en algún momento veremos por qué qué pasa que si tú estás todo el tiempo en interiores con calefacción con luz artificial tú vas a destruir la vitamina A y la vitamina D que las dos tienen que actuar en conjunto para expresar genes y todo esto si destruyes una destruyes la otra y la luz artificial te jode la vitamina D y eso es un poco lo que hace que yo por ejemplo si en algún momento me tengo que exponer cuando vas a Madrid o tengo que dar alguna conferencia o lo que sea te expones a este tipo de luz radiaciones y demás pues suplementar a lo mejor vitamina D tiene sentido pero si lo haces bien no si lo haces mal sí digamos si lo haces bien no y yo creo que al final toda la suplementación irá un poco por ahí la suplementación no es necesaria si es de las cosas perfectas pero habrá momentos en los que si no puedes hacerlo o lo que sea lo puedes encontrar la suplementación de hecho las preguntas que me han hecho es a ver si tú ves algún tipo de suplementación necesaria obligatoria o que recomiendes todo esto depende mucho mucho por ejemplo de la práctica clínica y en la clínica donde trabajamos ahí depende mucho de la analítica tú ves la analítica hacemos exámenes de micronutrientes de vitaminas de vitaminas no micronutrientes pero minerales vitaminas hormonas también porque las hormonas dependen un poco de las vitaminas y los minerales y conforme a esto sí que hay básicamente una suplementación que vemos que la gente se puede beneficiar aunque no te hagas una analítica y nunca recomendamos la suplementación siempre es al final para que la gente no entienda que me puedo tomar esto y me olvido del resto sino que lo más importante es el ambiente de luz después la comida que tú comes y después la suplementación que sería un poco lo último pero sí que hay suplementos que todos los que van destinados a mejorar la función mitocondrial sobre todo son interesantes está el por ejemplo la de ribosa que es es un precursor de ATP la gente recicla constantemente cantidades muy paupérrimas de ATP y por eso la gente siente que necesita carbohidratos para rendir porque tiene poca reserva de ATP cuando sigues la dieta moderna y estás en casa todo el tiempo entrenando con luz azul y demás y tienes que reciclarla constantemente entonces el combustible que más rápido recicla es la azúcar ¿qué pasa? que si tú tienes una gran reserva de ATP no tienes que reciclar tanto entonces ya puedes tirar más de las grasas y demás y obtener el mismo rendimiento lo estamos viendo día tras día de hecho hubo un ciclista que corrió la etapa reina de Tour de Francia en ayunas de 24 horas y además fue de los que quedó primeros no les dijeron cuál era los tenéis que fiar de mí aquí pero porque bueno él no quiere que la gente compita con él en ese aspecto pero o sea que tiene una ventaja competitiva de alguna manera el tema es que que esto es así si tú tienes esa sustancia base el ATP cantidades enormes tú no tienes que reciclarla ¿cómo has dicho la suplementación? ¿has dicho? es D de dedo guión ribosa que es es la es digamos el precursor del ATP ¿no? y de otras cosas en el cuerpo de los ácidos nucleicos de todo esto esto se hace con lo hacemos en nuestro cuerpo con una ruta que se llama la ruta de la pentosa de fosfato pero para hacerlo tienes que pasar frío estar al sol comer proteínas y grasas lo típico ¿no? todo bien claro pero sí que es verdad que uno puede aumentar el rendimiento tomando este tipo de suplemento ¿no? y va destinado un poco a ese funcionamiento condial y demás y la coenzima Q por ejemplo en la versión reducida la reducida es la que tiene los electrones la oxidada es la que no tiene los electrones el ubiquinol se llama coenzima Q esto es un es digamos la coenzima que se encarga de transportar los electrones en la cadena de transporte de electrones es una 10 y es súper importante para sobre todo para la gente que tiene fatiga y fibromial o que quiere rendir más o que está sometida a algún tipo de estrés la coenzima Q suele funcionar también muy bien en cuanto a suplementación y básicamente esas dos junto con la reenfocación una cosa más que he aprendido yo también bueno me tiraría aquí hablando todo el día digamos ya hora y 20 casi la última ya te voy a hacer que además creo que me lo ha preguntado mucha gente también y es un tema delicado un tema que bueno vamos el tema del colesterol mucha gente tiene muchísimo miedo cuando se hace análisis siempre nos han dicho hay que bajar el colesterol el malo el bueno tal explica un poco aunque sea así por encima para que la gente pueda quedarse bueno pueda haber también otra perspectiva y terminamos con esta pregunta si te parece bueno básicamente los niveles de colesterol no tienen absolutamente nada que ver con las enfermedades cardiovasculares así que tienen que ver con ahora se puso de moda un término que es lean mass hyper responders que son como gente que está en forma que tiene los abdominis marcados que hace mucho ejercicio que se pone en una dieta carnívora o cetogénica y le sube el colesterol a 800 900 o 700 600 se dicen que son hiper respondedores a este tipo de cosas realmente esto no es bueno para la salud tener el colesterol en esa cantidad pero tampoco tiene o sea no es bueno porque te va a producir otras cosas por detrás respecto al tema del panel hormonal etc esto quiere decir que no tomas suficiente sol y que te expones a la luz artificial demasiado ¿por qué? porque el sol recicla el colesterol de manera perfecta y te deja los niveles aproximadamente si hacer las cosas bien pues 300 200 y mucho por eso hay gente que le dice 200 y mucho 300 y ya claro y barrena pero quiero decir que no tiene nada que ver con las enfermedades cardiovasculares tiene que ver con otras cosas las enfermedades cardiovasculares tienen que ver con inflamación del endotelio con la luz azul con las melanopsinas estas que tenemos ahí con la presión arterial con todo tipo de marcadores que no tienen nada que ver con el colesterol alguien dijo a principios de los años 20 que veía colesterol en la placa arterial y entonces ya es como cuando ves cuando ves bomberos en un incendio tú no le echas la culpa a los bomberos de haber provocado el incendio sino que sabes que están ahí para resolver la inflamación o en este caso el colesterol el incendio en el caso del bombero entonces el colesterol está ahí para resolver la inflamación y se queda pues ahí atrapado porque tú no haces las cosas bien al final tenemos múltiples estudios hay gente que dice pero la gente con hipercolesterolemia que muere muy rápido no no tiene nada que ver con el colesterol tampoco ni con los niveles sino con factores de coagulación de hecho se ha demostrado que hay estudios científicos que la gente con hipercolesterolemia familiar incluso pueden llegar a vivir más que una persona normal es decir porque tú tienes los niveles de colesterol muy altos y de repente te da un infarto a los 30 años y porque otra persona vive más que una persona que tiene los niveles de colesterol bajos pues es por otros factores que no tienen nada que ver con esto es difícil de explicar pero nosotros tenemos ahí una serie sobre el mito del colesterol que da para un libro entero que va por el capítulo 9 aproximadamente y ahí explicamos absolutamente todo donde viene el mito donde viene todo y nosotros podemos decir incluso que que el colesterol es protector tenemos múltiples estudios hay algunos que dicen que si te vas a la UCI con el colesterol bajo tienes muchas más posibilidades de no salir de ahí si te vas con el colesterol alto tienes más posibilidades están ahí la literatura hay estudios como el de los centenarios de una base de datos brutal y enorme que hay que se llama Enhams en inglés que muestra que las personas que llegan a los 100 años todos tienen el colesterol por encima de 200 incluso por encima de 300 o sea es tanta la evidencia que bueno yo al colesterol por supuesto no le tengo miedo le tengo miedo a tenerlo bajo sobre todo el HDL tiene que estar por encima de 50, 60 todo el tiempo y el LDL pues bueno depende si uno está enfermo pues va a usar más si uno está saludable pues va a usar menos que fluctúe como quiera pero está claro pero está claro que de hecho para terminar si quieres hay un tipo que se llama Dave Feldman que es un ingeniero ni siquiera es científico pero ingeniero que él va modulando sus niveles de colesterol tiene aparatos para medirlos en casa por ejemplo yo sigo una dieta carnívora y me pongo el colesterol en 400 si lo quiero bajar como bollería como bollería todos los días y el colesterol empieza a bajar y se queda en 130 a 120 lo que sea vuelvo a comer de la otra forma y tiene múltiples experimentos diciendo si tú me dices que yo tengo el colesterol alto y para bajarlo necesito bollería pues algo va mal aquí si como los alimentos que toda la vida hemos comido y me sube el colesterol pues será que estás equivocado y que el colesterol no tiene este efecto hablamos mucho de ello y tenemos toda la literatura para demostrarlo y de verdad es un asunto terrible bueno ya hemos casi hora y media que te hemos robado Carlos la verdad que es brutal no de verdad es brutal escucharte es brutal aprender de ti eres un fenómeno sois unos fenómenos ahora que llega a las navidades puede ser un buen momento para que la gente bueno es un libro increíble de verdad que lo recomiendo lo ha sido por cien lo han hecho Carlos y Ricardo es espectacular Supervivir lo recomiendo muchísimo luego también bueno ahí en la en la cuenta de Carlos tenéis la comunidad que tienen ellos que suben todas las semanas información que da gusto leerles bueno tienen un webinario es un escándalo así que os lo recomiendo que os paséis por ahí que echéis un vistazo si os queréis animar a entrar que cada vez son más además y me alegro que me alegro mucho porque además yo me siento muy agradecido porque siento que tanto a mí como a mucha gente conseguís ayudarle y creo que es lo más gratificante que puede haber ¿no? ayudar a gente que además hace de forma desinteresada totalmente así que de verdad muchas gracias Carlos gracias de parte de mí gracias de parte de toda la gente que ha estado porque he estado mirando y no se ha desconectado prácticamente nadie durante todo esto ha habido 600 personas durante casi todo el casi todo el el directo mucha gente me dijo que lo guardásemos lo voy a guardar porque no podía conectarse hasta ahora lo guardaré para que tengáis en un post en Instagram donde puedo hacerlo y nada que muchas gracias que te seguiré te seguiremos y que es un placer es un placer aprender aprender tanto de ti pues muchísimas gracias de ti tío la verdad que es un placer todo mío nos vemos pronto además gracias Carlos nos vemos pronto tío un abrazo chao